Bueno Alexis, es una semana con un receso en el medio incómodo, inoportuno por lo menos, por el buen arranque que tuvieron. Sí, sí, tal cual lo decís vos, venimos de la senda del triunfo, así que es bueno seguir con eso, pero sirve para trabajar y trabajar en el partido para viernes. A propósito del trabajo es una semana especial por todo lo que ha pasado, que no los involucran ustedes directamente, pero sí a mucha gente con la que tienen un contacto diario, ¿no? Sí, sí, obviamente, uno no puede estar ajeno a eso, así que uno trata de solidarizarse con ellos y tratar de que se solucione rápido para ellos, y también que son parte de lo que es estancia chica y parte de gimnasia, así que es bueno que estén bien ellos para también estar bien todos, es un bienestar en conjunto para llegar a ese objetivo. Bueno, el objetivo es, sin lugar a dudas, tratar de repetir los hechos contra Vélez. Demostraron más que nada solidez y un montón de atributos, pero sobre todas las cosas inteligencia. Para manejar el partido, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo decís vos, creo que supimos cómo jugar el partido, cómo se dio la circunstancia de que la cancha no se podía jugar y con un hombre menos, creo que fuimos inteligentes y entendimos el partido y eso es un punto muy positivo en cuanto al equipo. ¿Lo vieron a Patronato? ¿Lo viste? ¿Es un equipo que cómo se mueve de visitante, de local? Sí, sí, yo en particular vi el partido, yo creo que son dos equipos distintos cuando juegan de local los visitantes, así que se hacen muy fuertes de local, así que nos vamos a preparar para jugar un buen partido.